Muy buenas, bienvenidos al canal. Espero que tengáis dominados los ejercicios que os presenté la semana pasada porque, dada la aceptación popular, vamos a iniciar esta serie donde os voy a ir dejando esta pequeña rutina de escala, acorde, arpegios, inversiones, en todas las tonalidades. Como ya os dije, esta práctica es oro puro, no sólo por la parte técnica que os va a aportar, sino porque vamos a conocer y profundizar todas las tonalidades. Recomiendo ser constantes para completar este reto y crearos una pequeña rutina para ir completando todas las tonalidades. Para hacerlo más interesante, voy a ir presentándose en cada vídeo nuevos tips, nuevas maneras, variantes de ejercitar estos elementos. Por supuesto, tengo que agradeceros, igual que me habéis hecho vosotros a mí, por todos los comentarios y los likes y la buena acogida que ha tenido el vídeo. Esta interacción, de verdad, que tiene un valor incalculable para mí. Me hace que el algoritmo de YouTube haga mucho más visibles, recomiende mis vídeos a terceras personas, haciendo crecer mi canal. Así que, por eso, muchas gracias. Y ya sabéis, si queréis aportar vuestro granito de arena, para echarme una mano siempre, dejar ese comentario, ese like, que no sabéis, de verdad, el valor que tiene para los creadores. Bueno, en este vídeo voy a presentaros la dinámica de trabajo. Esta pequeña rutina en el tono de sol mayor nos vamos a ir a un sostenido. Y poco a poco nos iremos moviendo en sucesivos vídeos por el círculo de quintas, alternando las tonalidades de sostenidos con las de bemoles. No sé si conocéis la dinámica, cómo funciona el círculo de quintas, pero sí me ocurre, que puede ser muy interesante, hacer un vídeo explicando cómo funciona, qué es el círculo de quintas, ¿vale? Porque es uno de esos básicos que hay que conocer. Si es así, os vuelvo a plantear ese reto, dejarme comentarios. Si veo que hay interés, pues vamos a por el vídeo de círculo de quintas. Sin más, vamos a ponernos a trabajar. Bueno, pues comenzamos, cómo no, con la escala. Igual que vimos la tonalidad de do mayor la semana pasada, que no tiene ninguna alteración, ninguno de sus sonidos son sonidos alterados, en esta ocasión tenemos una tonalidad en la que no todos los sonidos son naturales. Hay un sonido que es alterado. Y es el fa sostenido, es decir, la escala de sol mayor tiene todas las notas naturales, lógicamente comenzando en sol, sol, la, si, do, re, mi, pero el fa es sostenido. Terminando en sol. Bueno, digitar esta escala de sol mayor, una vez que estamos ubicados ya en nuestra tonalidad de sol mayor, con nuestra alteración en el fa, es bastante sencillo porque la digitación es igual que la de do mayor. Entonces tenemos nuestro uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro. Si quisiéramos hacer solo una octava, pues ya tendríamos nuestro meñique aquí preparado para hacernos bajar por los mismos dedos, ¿verdad? Cuatro, tres, dos, uno, tres, dos y uno. Si queremos hacer dos o más octavas, pues ya uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro. Y de nuevo uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro. Si quisiéramos seguir, pues uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro. O si queremos terminar aquí, pues ya, como habréis adivinado, el cinco, ¿verdad? Y para bajar, pues exactamente lo mismo. Cuatro, tres, dos, uno, tres, dos, uno, grupo de cuatro, cuatro, tres, dos, uno, grupo de tres. Es muy útil el pensar en las escalas siempre en el grupo de tres, grupo de cuatro, grupo de tres, grupo de cuatro, porque siempre van alternándose, ¿no? Hasta que terminamos con el meñique. Pero después de terminar con el meñique, iniciar el movimiento descendente, siempre viene el grupo de cuatro. Cuatro, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos, uno, porque esa alternancia de cuatro y tres, cuatro y tres, es muy útil para no confundirnos a la hora de pasar los dedos. La mano izquierda es la misma digitación, pero a la inversa. Cinco, ahora viene el grupo de cuatro. Cuatro, tres, dos, uno, ahora el de tres, ¿no? Tres, dos, ¿quisiéramos terminar aquí en una octava? Bueno, pues nuestro pulgar y la bajada. Uno, dos, tres. Tres, uno, dos, tres, cuatro. Y si terminamos aquí, pues el cinco, ¿no? Pero si ya queremos empezar a movernos, vemos la alternancia de los cuatros y los treses. Cinco, grupo de cuatro. Cuatro, tres, dos, uno. Grupo de tres. Tres, dos, uno. Grupo de cuatro. Cuatro, tres, dos, uno. Grupo de tres. Tres, dos y uno. Y para bajar exactamente lo mismo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y queremos continuar? Pues uno, dos, tres. El pulgar siempre nos cae en sol, en la tónica, en el primer grado. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Queremos terminar? Cinco. ¿Vale? La digitación siempre del movimiento ascendente de la derecha coincide con el descendente de la izquierda, lógicamente. Bueno, pues aquí tenéis las escalas. Ya sabéis cómo os he recomendado trabajarlas. Si no habéis visto el primer vídeo de esta serie de la rutina ideal, pues tenéis que verlo, porque ahí doy un montón de tips de cómo trabajar. Básicamente, manos separadas, uniformidad rítmica, uniformidad dinámica y después de las manos separadas, poquito a poco, una octava, manos juntas. Yo lo hago deprisa, pero vosotros lo tenéis que empezar haciendo muy despacio y luego empezar a subir dos octavas, tres octavas, etc. Punto dos, arpegio. Fácil, ¿no? Lo habíamos visto en do mayor, que es la fundamental. Es el primer grado, el tercero y el quinto. Los sonidos del acorde, pues en sol mayor va a ser lo mismo. Y la digitación en el arpegio es muy sencilla, porque siempre es uno, dos y tres. Entonces, nos ubicamos en sol mayor, primer grado, tercera y quinta, lo que viene a ser el acorde de sol mayor, ¿no? Entonces, el arpegio, uno, dos, tres, uno, dos, tres y podemos terminarlo aquí. O comenzar a trabajarlo solo en la extensión de una octava, con el objetivo de hacer dos o más octavas. Mano izquierda. Cinco, cuatro, dos. Uno, dos, cuatro y cinco. Esto para la extensión de una octava. ¿Qué queremos movernos? Pues este cuatro y dos que tenemos aquí. Cuatro, dos. Uno, cuatro, dos. Uno, cuatro, dos. Terminamos en el primer grado. Para bajar, lo mismo. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, cuatro. Y terminamos cinco. Misma cosa. Trabajamos una, trabajamos otra. Muy despacio. Cuando lo tengamos controlado, la juntamos en una octava. Dos octavas, tres octavas. Muy despacio. Cada vez más deprisa. ¿Acordes con inversiones? Bueno, vamos a ver el acorde de sol mayor, como ya hemos visto antes. Entonces, la digitación que deberíamos aprender en primer lugar para un acorde es la de uno, tres, cinco. ¿Vale? Esta digitación es la más utilizada para este tipo de acordes. Luego se puede utilizar la del uno, dos, cuatro. Pero primero, la que primero aprendemos es esta. Muchas veces queréis utilizar otros dedos y a veces hacéis esto porque tenéis más manejo del uno, dos, tres. Entonces, jamás hay que utilizar todos los dedos porque si dejas de utilizar dedos, pues estos al final nunca cogen agilidad y soltura ni los podemos utilizar. Entonces, digitación, uno, tres, cinco. ¿Vale? El ejercicio que recomiendo con los acordes son acorde mayor y inversiones. Entonces, vamos a movernos a la primera inversión, sol, si, re. Este es el acorde de sol en posición fundamental. Primera inversión. Si, re y sol. Uno, dos, cinco. Obligadas las digitaciones, ¿eh? No vale inventaros vuestras propias digitaciones. Uno, dos, cinco. La primera inversión. Segunda inversión. Uno, tres y cinco. Y con esto, pues ya tenemos las tres posiciones de sol mayor. Vamos a continuarlo. Otra vez estado fundamental. Primera inversión. Segunda inversión. Estado fundamental. Y como siempre os digo, hay que aprender a subir. Y también trabajar el movimiento descendente. Siempre. Con la mano izquierda. Cinco, tres, uno. Cinco, tres, uno. Cinco, dos, uno. ¿Vale? La mano izquierda en la segunda inversión tiene siempre el cinco, dos, uno. Y ya lo tenemos. Procurad ser musicales, expresivos a la hora de tocar, hacerlo musicalmente. No tocar mecánicamente, sino procurar hacer algo que sea mínimamente expresivo. Que sea un sonido bonito que salga del piano, expresivo, trabajar la dinámica un poco. ¿Vale? Bueno, la dinámica ya la sabéis. Una mano, otra mano, luego juntamos mano, primero despacito, luego cogemos velocidad. Bueno, esto queda visto desde el vídeo anterior. Esta dinámica entiendo que ya la tenéis interiorizada. Y bueno, el tip extra que os voy a dar en este vídeo, ¿vale? Para que vayáis añadiendo nuevas maneras de trabajar, es la escala que es todavía más fácil a la hora de juntar que la de movimiento directo. Que es, cuando esto se mueve así, se llama, en música, se llama movimiento directo. Otra manera de trabajar las escalas, por movimiento contrario. ¿Qué quiere decir el movimiento contrario? Pues que una va hacia arriba y otra hacia abajo. Esto, a priori, puede parecer muy complicado, pero mecánicamente es mucho más sencillo que trabajarlas en movimiento directo. ¿Por qué? Os voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros trabajamos la escala en movimiento directo, los dedos de una mano y de otra se van pasando en momentos diferentes. Es decir, cuando nosotros pasamos el pulgar de la derecha, la izquierda no pasa el pulgar. Y eso, que nuestro cerebro tiene cierta dependencia de las dos manos, le cuesta, ¿vale? Por eso también trabajar escalas es un buen ejercicio de independencia de manos. Porque cada mano tiene una digitación diferente. Entonces, es un ejercicio excelente. A la hora de trabajar este ejercicio de movimiento contrario, la mecánica es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque estamos trabajando los mismos grupos que os he explicado antes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Si lo hacéis en no mayor vais a ver lo sencillo que es. No cojáis, no hace falta tocar el do con los dos dedos, ¿vale? Podemos tocarlo con uno y luego ya empecemos. 1, 2, 3. Esto es en no mayor, ¿eh? Ojo. 1, 2, 3, 4. ¿Veis como los dedos pasan a la vez? El 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2. 1, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1. Es muy sencilla hacer la escala en este movimiento contrario. Se nos complica un poquito cuando empiezan a aparecer alteraciones. Porque ahí sí que tenemos que estar atentos. En do mayor es muy fácil porque solo es pura mecánica. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Todas naturales. En sol mayor ya se complica un poquito. Porque empiezan a aparecer alteraciones. Entonces tenemos que estar pendientes de cuando llega. Entonces en sol mayor sería 1. Empezamos en sol. Ojo porque la mano izquierda enseguida viene a fa sostenido. ¿Vale? Ojo al fa. El fa siempre sostenido. Eso lo tenemos controlado. Lo bajamos al mi. 1, 2, 3. ¿Vale? Entonces ya tenemos la dinámica de las tres primeras. En la izquierda sol, fa y mi. En la derecha sol así, ¿no? 1, 2, 3. Y ahora continuamos. Pasamos el 1 en las dos. 1, 2, 3. Ojo que pasa en la derecha que llega al fa. Pues ojo porque ya no es fa natural. Es fa sostenido. Fa sostenido. Y sol. ¿Vale? Entonces esta es la dificultad a la hora de hacer la escala. En movimiento contrario. Es muy sencilla mecánicamente, pero cuantas más alteraciones van apareciendo, pues más complicado. Es un ejercicio muy interesante también. Entonces esto os recomiendo también aplicarlo a todas las tonalidades que vayamos aprendiendo. 1, 2, 3. 1, 1. Empezamos otra vez. 2, 3. 1, 2, 3. Y 4. Repetimos octava. 1. Y en el fa. En la izquierda. 2, 3. 1, 2, 3. Ojo, el fa en la derecha. ¿Vale? Subimos y también. Otro ejercicio estupendo. Bueno, espero que os haya gustado también este vídeo. Vamos ampliando un poquito esa rutina ya a más tonalidades. Entonces la cosa se complica cada vez más. El próximo vídeo lo haremos en la tonalidad de un bemol en fa mayor. Ahí ya las cosas empiezan a cambiar porque la digitación es diferente. Entonces, como os dije, sed constantes. Este trabajo es muy importante. Puede llegar a ser un poquito denso y aburrido, pero de verdad es ultra recomendable. Es un ejercicio que si conseguís llegar a dominar todos estos elementos en todas las tonalidades, vais a ver que eso es una auténtica maravilla, una base de un valor incalculable. Bueno, en fin, como os dije antes, dejarme comentarios que ya sabéis que para mí valor incalculable también es igual que esto es oro puro para vosotros. Si os interesa que haga el circulito este de quintas, os explique cómo funciona, por favor, hacedmelo saber. Si tenéis alguna sugerencia también con respecto a estos ejercicios, por favor, bienvenida será. Así que con esto voy a despedirme. Espero que nos veamos pronto. Que vaya muy bien hasta entonces.